¿Qué es el Instituto de Genética Humana del Parque de la Salud? Si bien alguna vez ya hablamos del Instituto de Genética Humana del Parque de la Salud, nos gustaría que nos resuma qué es el Instituto. Bueno, el Instituto es una institución que fue creada por ley en el año 2012, la Ley 17, número 81, en la cual crea el Instituto de Genética Humana y dentro del Instituto de Genética Humana se crea el Registro Único de Personas con Enfermedad Congénita, el Banco de ADN y Banco de Datos Genéticos de la provincia. Nosotros estamos trabajando desde entonces, coordinando la implementación de todas las áreas previstas en la ley. A partir de ese trabajo, digamos, vimos la prioridad de formación de recursos humanos como una condición sine qua non para que el Instituto pueda dar el servicio que la ley nos pide. Entonces, uno de los deberes que hemos hecho bien es que la doctora Eugenia Hayes fue a formarse en el Hospital Garrahan, ni más ni menos, que es referencia a nivel internacional, inclusive respecto a patologías complejas y pediátricas. Y bueno, ella se fue a formar en el Instituto, en el Servicio de Genética del Hospital Garrahan, después rindió la especialidad y es nuestra primer médica genetista, digamos, de la provincia de Misiones. Ella fue, se formó, volvió, rindió y está trabajando con nosotros atendiendo pacientes en etapa prenatal, neonatal y pediátricos hasta los 16 años. También se ocupan ustedes de las denominadas enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades poco frecuentes también. Hay otra ley que es nacional, la 26.689, que define a las enfermedades poco frecuentes como aquellas que tienen una prevalencia de 1 en 2.000 personas. Es una definición como muy general, implica una serie de patologías de las cuales el 80% de esas patologías son de origen genético, por eso dentro del Instituto de Genética, digamos, estamos trabajando de manera muy fuerte con el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes. El Programa Nacional crea, o sea, la Ley Nacional crea el programa a través de su reglamentación donde hablamos de enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas. Entonces, ahí es donde la genética tiene mucho que ver y donde además de la evaluación que tienen que tener nuestros pacientes, hay el acompañamiento de otras áreas del Instituto que es las áreas del laboratorio, donde se hacen estudios citogenéticos, estudios moleculares y genómicos y evaluación bioinformática de pacientes. Una patología frecuente, pero que creo que tiene que ver con esto, es el síndrome de Down, ¿no? Sí. ¿Se puede detectar previamente? Exacto, justamente. El síndrome de Down tiene esto, que podemos tener un diagnóstico prenatal a través de marcadores ecográficos que acá a nivel, el Hospital Materno Neonatal también se encarga de esto, conformamos un servicio multidisciplinario donde también ahí estamos, el Instituto también forma parte, donde a través de estos marcadores ecográficos ofrecemos estudios citogenéticos a través del líquido amniótico y podemos ofrecer a nuestra comunidad un diagnóstico prenatal de síndrome de Down. Es bueno tener un diagnóstico prenatal, es bueno tener un diagnóstico de certeza, ¿no? Sí. Para poder establecer estrategia terapéutica, si bien no hay una cura, pero estrategia terapéutica que mejoren la calidad de nuestros niños y cuanto más temprano sea, más prevención hacemos. También establecer esta relación y esta contención en estas familias que tienen hijos con enfermedades poco frecuentes, que creo que es fundamental. Primero, la aceptación intrafamiliar y saber que esto es para el resto de la vida. Y poder establecer un vínculo con el equipo multidisciplinario que va a llevar a cabo y va a tratar de establecer estrategia para prevenir y que este chico salga adelante. Precisamente por eso, ¿no? La enfermedad poco frecuente, como hay pocos casos, prácticamente no se encontró algún tipo de que se puedan curar, ¿no? No. Hoy en día la ciencia avanza. Avanza a pasos gigantados. Ya hay demostraciones, ¿sí? De que hay cura en algunas ciertas enfermedades. Por eso nosotros, también nuestra preocupación de poder hacer un diagnóstico temprano para que cuando llegue la cura, estos niños estén en óptimas condiciones para poder recibirla. Hay protocolos de investigación en otros centros del primer mundo donde están en protocolos estos chicos para el día de mañana un tratamiento curativo. Ahí tendría que intervenir el Estado, ¿no es cierto? Porque ahí ya entra la parte económica, los laboratorios. Si no hay un consumo masivo, no van a invertir un peso en un medicamento. No, intervienen los Estados. De hecho, charlábamos esta mañana, ayer se hizo una reunión de todas las federaciones de pacientes que son los que han impulsado históricamente en la Organización Mundial de la Salud, perdón, en la ONU, donde, mire, yo me acuerdo cuando empezamos con esta historia del Instituto, hace, ¿cuánto? 2012. 2011. 2011. Uno de nuestros asesores es un genetista de primer nivel, también conocido mundialmente, que es el doctor Pencha Sade. Cuando yo hablaba con el doctor Pencha Sade, la verdad que me tiraba para abajo el impulso de hacer genética, porque me decía, mundialmente todavía la genética no es una prioridad para la Organización Mundial de la Salud. No lo es. Entonces, la importancia de la asociación de pacientes, de que se impulse esto de enfermedades poco frecuentes, no como una enfermedad única, aislada, sino, si bien cada patología tiene muy pocos enfermos, digamos, muy pocos afectados, pero entre todas suman muchísimo, hay más de 5 millones de personas en el mundo que tienen alguna de esas patologías diagnosticadas y las, como hoy hablamos, y las que no, las que, digamos, están dentro del equipo médico y se busca el origen y no se logra definir un diagnóstico. Entonces, lo que se plantea a nivel mundial es esto, ¿no? El planteo de una reunión entre los investigadores, la sociedad en general, la sociedad de pacientes, las empresas que pueden trabajar para poder encontrar una cura, los gobiernos. O sea, nosotros no vamos a lograr nada si trabajamos de manera aislada a cualquiera de las partes. Es solamente uniéndonos e incluso a nivel internacional. Porque si no, al ser tan poco frecuente un paciente en misiones, no podríamos trabajar sobre, más allá de la contención que se le puede dar dentro del sistema sanitario, si uno plantea una cura, vos tenés que tener más casos y evaluar los casos y hacer trabajo de investigación sobre un número determinado de pacientes con la misma patología como para poder lograr avanzar en asegurar diagnósticos, asegurar tratamientos y eventualmente la cura. Otro de los problemas de estas enfermedades poco frecuentes es lograr el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque ese es uno de los problemas más graves, de que muchas veces hay síntomas que confunden y se van haciendo diagnósticos que después se tienen que cambiar. Es un desafío, es todo un desafío para nosotros llevar un diagnóstico por dos cosas, porque por justamente esto que a veces es más cara lo que nosotros vemos y otras que son causas que todavía no se saben y que a lo mejor estamos frente a algo que todavía no está reportado. Y otra de las causas es que estas técnicas nuevas de diagnóstico son muy caras, ¿sí? Y eso es lo que a veces nos impide un poco llegar a un diagnóstico más certero. También creo que está aquello que en medicina se dice que más que enfermedades hay pacientes. Sí. Cada paciente reacciona de una forma diferente. Es como yo siempre hago las comparaciones a los padres. En un grupo familiar, muchos hermanos son de los mismos progenitores y son diferentes entre sí. Imagínense a veces estos mismos síndromes genéticos que tienen a lo mejor el mismo error genético, pero se expresa de manera diferente. O sea, es algo individual, pero en algún momento hay algo que es en común, ¿sí? Que eso es lo que nos orienta. Pero como le digo, las técnicas nuevas son muy caras, esperemos que baje un poco más el precio para poder llegar, ¿sí? Y de igual manera, de igual manera que esto es mérito de la gestión de Mónica, hemos llegado a diagnósticos, ¿sí? Muy importantes y que aún en alguno de los casos, dos de los casos no han sido reportados a nivel mundial. Y que hemos llegado al diagnóstico y ofrecer un asesoramiento a esas familias. Eso también es un tema a tener en cuenta que no están detectados todos los pacientes que tengan alguna de esas patologías, ¿no es cierto? Y sí, estamos en continua búsqueda, ¿sí? Porque ante un caso no reportado, uno tiene que fijarse en la bibliografía y ver si hay otros casos similares, ¿sí? Para poder realmente plantearlo como un diagnóstico más certero. El día 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Pocos Frecuentes. En realidad nosotros con esto queremos decir que son visibles, que existen, que a veces están más cerca de nosotros que de lo que imaginamos. Entonces, junto con el grupo de la Asociación de Red, de las familias de Red, y el equipo de Fibrosis Quística, de la Municipalidad, queremos hacer una invitación a la comunidad. ¿Ministerio? Ministerio de Salud. Hacer una invitación a la comunidad, que nos ayuden a ser voceros de esto. Y los invitamos el 28 de febrero a las 9 de la mañana en la Plaza 9 de Julio. Gracias. 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 Gracias.